Uh, 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 yeah, 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 oh no Palada de amor, que es de los dos Son tantos los meses que han pasado Ya que me has robado el corazón Palada de amor, por una razón Tú eres lo más grande que ha pasado en mí Que mi vida es tuya hoy No me atrevo a decírtelo No encuentro la ocasión Pues ni siquiera sé cómo es tu voz Palada de amor Palada de amor Mi gran confesión Te grito en silencio al verte pasar Por la entrada del salón Palada de amor Palada de amor Palada de amor Que he querido yo gritar Te digo Ven a mí, te quiero Ven a mí, te muero Ven a mí, te extraño Ven a mí, te espero Ven a mí, te quiero Ven a mí, te muero Ven a mí, te extraño Ven a mí, te espero Estoy atrapado Confundido Confundido Sin tu olor Y en cada suspiro Me llora el corazón Palada de amor Entre sueños juntos volamos al sol Teniendo la tristeza al despertar Que me dan ganas Que me dan ganas de gritar Te digo Ven a mí, te quiero Ven a mí, te muero Ven a mí, te extraño Ven a mí, te espero Ven a mí, te quiero Ven a mí, te muero Ven a mí, te extraño Ven a mí, te espero Palada de amor Palada de amor Ven a mí, te espero Ven a mí, te espero Ven a mí, te espero